El periodista deportivo explotó durante una discusión con su colega Daniel Canachiro sobre el 0% de aporo en los estadios. En la última edición de The Football Se Habla Así, de DirecTV Sports, Oscar del Portal desató toda su furia contra la prohibición de tener público en los estadios. El periodista no se contuvo al criticar estas restricciones. Todo inició cuando Daniel Canachiro, su compañero de panel, se mostró de acuerdo con la medida. Sí, como autoridad, sí, hubiera dictaminado el 0% de aforo en estadios, señaló. Del Portal no aguantó más y catalogó de populista a su colega. ¿Frenarías esto o lo harías por ser populista? Por el malecón hay mucha más gente concentrada que en un estadio de fútbol, inició. Cuando vas a un campeonato de barrio, hay más gente concentrada, estoy cansado de la política peruana, es una cagada, estoy cansado, agregó. ¿Tú tomarías la misma medida de jugarlo sin público? Sí, sí, sí. O sea, como autoridad, si yo fuera autoridad, sí. Pero también cerrarías otros eventos, ¿no? ¿Pero vas a tomarlo porque frenarías eso o porque en verdad eres mediapopulista? No, 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 no. No hay medida populista, pues, Dani. No hay medida populista. No hay medida populista. Escúchame, vete un fin de semana, picha. Escúchame, cuando has patinado por el malecón, hay mucha más gente concentrada que en un estadio de fútbol. Cuando vas a un campeonato de barrio, hay más gente concentrada. Alguna cosa, carijo, hace el ministro en eso. No, pero no es frío, ¿verdad? Estoy harto, ¿verdad? De la política peruana. Está cagada la política peruana. Estoy cansado. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional.